Tiene doble uso, de mago o de masajes Esto vibra cariño, tiene doble uso Por aquí, por aquí Y micrófono aparece ¿Parece micrófono? Probando, probando Hoy es domingo, y como cada domingo ¡NUEVO VIDEO DE SUPERGOL! Chicos, te la semifinal ya ¡Oh! Se acaba la semana que viene Hoy, como ya sabréis, sabrá el nombre del tercer finalista Y sabemos que Ángela no va a ser ¡Bien! ¿Por qué? Hay dos finalistas que son Akua y Lupita Y la tercera finalista Pues será entre Lola Mento, hoja de puta Que no se se olvide que tienes que comentar Con el hashtag SuperDolls3 Wow, has estudiado tú hoy Oye, yo lo he hecho también Yo estaba poniéndome la hafa bien ¿SuperDolls qué? ¿Cómo creéis que va a desarrollarse la gala de hoy? Me parece tan difícil el tema, que creo que todos Nos hemos acordado de la familia de Ángela esta semana Es verdad, estoy mal a la garganta Porque os habéis hecho... El karma ¿Quién creéis que va a ser la expulsada? ¿Cómo lo veis? No sé No, pobre Mento Yo creo que se va a ir Haleput Sí Lo que sabemos es que los video-studios han sido muy complicados y odiamos mucho a Ángela Han puesto muchas veces en el grupo de WhatsApp Te odio Ángela Y eso no me ha gustado Tengo que decir que me ha gustado mucho la prueba A mí me ha gustado A ver, es que es un reto muy guay Pero podría haber hecho época Y punto Egipto En Egipto ya hubo una Es verdad ¿Te acuerdas? La semana pasada tía Yo tengo una cabeza Tienes una cabeza porque tienes que tener cabeza Bueno, yo creo que ya es hora de ir presentando a nuestra jurado Que sabemos todos que es muy favorita Que por los comentarios la amáis muchísimo No sabemos de dónde viene esta semana No sabemos de dónde viene esta semana A ver de dónde A ver de qué fashion week viene Creo que está ahí ya Un aplauso para Fitbit O'Hara Es un estilo rock Esos más grandes los premios Y ese trofeo ¿Dónde lo has robado? Me lo han dado Por mi estilo Que es de altura ¿Qué es eso? Vuelve donde quiera O sea, te lo puedes masajear Oye, más seriedades Pero no, Kevin, no lo estres feo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si soy tan galardonada Yo te guardo este Pero escúchame, pero esto es de elefant Es que esto no me cuadra Has venido de África Que no, que no, que he estado por el barrio Que lo acaba de robar en una tina de Montera Barrio Fashion Week Por favor Una semana como de cultivar el cuerpo El gimnasio Ya te hemos visto que estás como un fideo ya Luego también está un poco rock Pero si no ha sido a ningún evento El trofeo ¡Del gym! Porque estaba como un elefante Bueno, que no se me vea ahí las bravas Me voy a poner esto así ¿Tú cómo ves la semana esta? ¿Cómo crees que van a sorprender las muñecas? Pues yo creo que... Habéis estado flojos Todavía no lo he visto Pero me lo temo Porque era una semana compleja Igual te sorprende No sé, no tengo fe Ya veréis No Vengo casi desganada hoy Casi, a lo mejor no Bueno... Bueno, pues jurado vente aquí ya que vas a proponernos la prueba, ¿no? Me ha violado un trofeo Bueno, chicos Cuando quieras Ha llegado la hora de hacer el reto de esta semana ¿Qué tengo que decir? Perdóname, jurado Que tú juegas también Claro Y esta vez hay que personalizar dos cosas Dos De una forma paralela Porque hoy el reto que tenemos son Calcetines Calcetines ¡Va! ¡Va! ¡Corre! Yo quiero naranja Y claro, pues mezclo No me ha salido lo que yo quería No hablas un truño ¡Dios! Me muero Va a ser muy bien intoxicado Por ganar lo que sea Tres Dos Una ¡Manos arriba! Calcetines arriba A mí me gusta lo artístico No me gustan las cosas claras Que se entiendan mucho Por favor son Epi y Blas ¡Claro que sí! ¡Me encanta! Los dos ojos Uniceja y la boquita Y él tiene sus dos cejitas Epi y Blas Yo he hecho unos peces Porque van a ser serpientes Pero van a ser peces Peces catalanes Catalanfish Y ya está así Yo no tengo nada más ¿Pero independentista? ¡Pah! ¡A su rollo! Cada uno que piense lo que quiera Uno sigue el otro no A mí es que me gusta la sencillez En la sencillez En los lunares Mira No digo nada más Me ha copiado Mira Yo he hecho unos calcetines muy monis Que seguramente Me parecen en nada Me los va a copiar Primark Y esto va a estar Este... Esta primavera En todos los Primark del mundo Yo lo compraría Estos calcetines Son una metáfora Del capitalismo De la moda Donde explotan a la gente Para que nosotros Vistamos esto Los pobres niños Los pobres niños Los pobres niños Estoy deliberando La primera expulsada es Salvanta Porque eso me parece un trapo sucio De limpia... Mierda Es que yo quería coser Si no había aguja Ahora va de... De modista Claro Hasta la altura Había una metáfora detrás Pero no es que me ha salido mal Y punto La siguiente expulsada o expulsado Es Enche Mira Porque la verdad me parece demasiado básico Y eso de la puntera Un poco cerdado Y pues ya me siento ganador ¡Aaah! Cuando he sido de los dos primeros ¡Aaah! ¡Aaah! El siguiente expulsado Es Rubén ¡No! Porque me parece... Había que hacer unos calcetines Que he hecho con los calcetines Estos que han hecho marionetas de mierda Me parece demasiado básico Bebé No me mola tío Había pintado solo la mitad y enteros Entre los finalistas La verdad que creo Que al verte esta semana Se lo ha currado un poco más Incluso le ha sobrado un tiempo Considero que Abby Sigue cerca de la alta costura La verdad es que Es complejo Hacer esos ojos Que están muy concebidos Te están mirando Sí Y creo que tras llevar Tres semanas consecutivas Mostrando alta costura La ganadora de esta semana Es Abby ¡Bravo! ¡Gracias! Muy merecido Porque la alta costura Como bien dice la jurado Es lo bien ¡Ganadora por fin! Después de tanto Alta costura Una vez que no cose Le das el premio Pero a ver El jurado es un poco Yo creo que he anotado que soy la experta en las pruebas siempre Porque siempre estoy ahí innovando O su favorita Vamos a ver ahora las cuatro concursantes que quedan Que se lo han currado muchísimo esta semana con un look victoriano Hemos hecho el orde por sorteo Y la primera esta semana es Lo lamento Cansada de las críticas del jurado Esta semana opta por un look más serio y elegante Cómoda y moderna Perfecta para salir corriendo a resolver un asesinato O al Sherlock Holmes ¡Me encanta! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Me encanta el sombrero tapón! Es el look a mechas, lo más Y las gafas de Harry Potter estas O sea, son también copiadas Que guay el caracol La jurado no habla Tengo que decir que lo lamento me ha sorprendido muchísimo y va bien A ver, considero que lo lamento esta semana por fin ha tenido un poco de cordura, un poco Bueno Quiero decir cosas buenas y cosas malas Lo primero bueno es la primera concursante que no utiliza para sujetarse el cabello Gomas del estilo espárrago triguero y de la huerta Sino que ha conseguido una goma transparente Cosa que es de admirar No podemos aplaudir por todo Veo que se ha hecho un look para que el caracolillo no sea de un color ajeno Lo del pelo bonito pero se notaba muchísimo que era para disimular que el reidillo no se le ha quitado Como que ha integrado ¡Ha integrado! ¡Bravo! ¡Apañá! Alberto hace un minuto ¡No aplaudamos por todo! Pero es que cuando habla es que me sale a aplaudir porque habla con... ¡Poderío! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Me parece que en general es un estilo un poco cuasimodo, en plan corral no te da a mí así Y cuidadito la próxima vez con los pelos que sobresalen Alopecia Vamos con la siguiente que es Jave Poo Hay que aplaudir por todo Jave Poo ha viajado, como todas sus compañeras, a la época victoriana Pero no iba a perder la oportunidad de ligar con los caballeros de la época Así que ha sacado todos sus encantos a relucir esta semana Jarrilla ¡Bien! ¡Bien! No me gusta nada que se la ven las enaguas. Es una haja de puta de la época. ¿Y sabes que tiene un toque que me recuerda a quién? A quién. A Rihanna. El vestido que me recuerda un poco a Brexit la primera semana. Y a mí. Es verdad. No habrá tenido ayudas de Ángela. Yo creo que ha sido la misma Brexit que se ha ofrecido voluntaria. A lo mejor son amigas. Igual tiene una tienda online. Me gusta de haja de puta siempre sus peinados, se los trabaja. Son bastante victorianos. Los pendientes también se los suele currar bastante. En general va guapa arrastrando, porque va arrastrando. Lo único, no sé, veo un poco útil el vestido así agujereado. Porque en la época victoriana había muchos grados de menos que la temperatura del ambiente. Si nunca hay que olvidarlo. Es verdad. Y entonces va a pasarlo un poco mal de frescor. Pero en sí el diseño me parece de alta costura. Vamos a por la tercer concursante que es Lupita. Esta semana ha querido romper con las convenciones sociales en cuanto a la vestimenta. De una época muy marcada, donde las mujeres iban con vestido y los hombres con pantalón y chaqueta. Luchando por la igualdad entre sexos, muestra que como mujer puede vestir como quiera. ¡Bravo! ¡Qué guapa! Medio hombre, medio mujer, pero fabulosa entera. ¡Qué fuerte! ¡Qué currazo! Me parece la verdad un look rompedor en el concurso. Nunca se ha visto nada igual. La verdad que me ha sorprendido. No más. Guapa, guapa, de cara no va. Pero me parece un look digno de uno de mis premios. ¡Guau! ¡Guau! Me gusta mucho todo, los detalles que tiene, sus brazaletes, el cinturón, las chorreras de la camisa. Un peinado así... no sé, está bien. R indicativo, original y rompedor. ¡Bravo! Vamos a por la última concursante, que suele ser siempre la primera, pero de repente ahora está la última. Y hoy, Acúa, es de pocas palabras. Y nos dice... Miss Orange Fantasy Té. Aquí lo deja. Es el traje perfecto para la cena de Navidad, en la que se te empiezan a anotar ahí los michelines. Ahí no se ve nada. ¡Guau! ¡El pelazo! ¡Eh, me flipa! Lo que más flipo es que el gris se lo ha conseguido quitar del peinado. Lo que más me ha gustado ha sido el peinado. Y pareció un centro de mesa, ¿eh? Se pone de parte y no se da cuenta. Totalmente no. Quiero verlas en agua. Bueno, chicos, lo primero, me gusta mucho su sombrero, su look en general, el color salmón, coral que ha escogido, el vuelo, todo me gusta. Esto es la pasadera, va a lucir. Pero, tengo que ponerle algún pero. Y es que, creo, por varios motivos. Número uno, ha sido muy escueta en palabras. Y, número dos, lleva las mismas bragas que la semana pasada. No se cambia. Veo que viene con pocas ganas al concurso. Se está confiando y tiene duras competidoras. La preciosa. Pero el vestido está perfecto. Y el peinado, amazing. Supero, papás. Mirad, oye. Es la pasarela de más nivel. Sí. La vela que ha buscado. Totalmente. Te esperabas un cuadro y al final, ¿qué? ¿Te has sorprendido o no te has sorprendido? Eso es, casi no he podido criticar nada. ¿Verdad? Te hemos visto... Me quedaba sin palabras. Te hemos visto un poco descuadrada. Sí, te faltaban palabras y eso es bueno. Sí, me ha gustado, me ha gustado. ¿Te estás emocionando? Es el que no estaba Brexit. Chicos, pues llega el momento más esperado. Porque ahora hay una expulsión. Y está entre lo lamento, hoja de puta. La segunda expulsada de Superdolls, las muñecas supermodelo, con un 81,7%. Casi. No, ¿eh? No me gana. Empate, empate. Y por lo tanto, no pasa a la final, es... Lo lamento. ¡Oh! ¡Oh! Me lo he hecho a ellos por la puerta grande con este tránsito. Sí, sí. Sí, quería innovar. Quería dejar a todos sin palabras. Yo me he dado cuenta que esto no es lo mío. Me ha pasado muy bien. La verdad es que nos ha dado muchas risas. Sí, sí. Que era necesaria en este concurso. Que ya no hubiese sido lo mismo. Ir a hablar, ir a hablar las dos tranquilamente. A darle la consuelo. Vale. ¡Adiós! 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 La chica normal que te hayan echado. ¿Qué quieres que te diga aquí? ¡Nora, hola, hija de puta! Estás en la final. ¡Es verdad! ¡Uh! ¡Uh! Ya hay tres finalistas, chicos. Ya podéis empezar a votar, pero todavía no porque tenéis que ver los alegatos. Las finalistas son... Kata Kua, Lupita, hija de puta. ¡Súper finalista! ¡Es verdad! ¡Que somos los tres que se lo puede decir! ¡Uh! ¿De quién será Kata Kuao? ¡Uh! ¡Adiós! Adiós, como ganadora de la prueba, está pensando ya su reto para la final. Pero antes, Adiós, lo siento, tengo que decir los alegatos que me han apuntado aquí los tres finalistas. O sea, uno, dos y tres. Así que vamos al alegato de Kata Kua. En la casa de Superdors, todo se magnifica. Ella también se ha magnificado. Se ha ido superando cada semana y tras esta experiencia, está preparada para todo lo que le venga. Ha demostrado ser una verdadera Hadepu ta ama. ¡Todo de palabra! ¡Extremo! Lupita nos dice... Me gustaría ganar porque he intentado escapar de los cánones de belleza que se suelen establecer, mostrando siempre mi parte glamurosa, con looks diferentes, rompiendo con lo establecido, pero siempre con mi esencia. Y vamos... Rompiendo cánones de belleza. Y vamos con Akua. Creo que debo ganar este concurso porque he sido la que ha traído las fuerzas energéticas de la Tierra y he brillado con un color especial. Y sin perder mi esencia, Akua. ¡Ya está, chicos! ¡Qué nervios! Ahora ya el reto para la final... Venga, dale, dale. ...by Abby Power es... Bueno, chicos, he decidido que la prueba... ¿Vas a ser mala? No. No, no, no me sale. ¿Vas a ser cutre? Quiero ver, no me sale. No eres que manje la verdad. Eh... La prueba... Callados, ¿vale? La prueba para la final de las tres finalistas es... ¡Alfombra roja! ¡Como de glamour! O sea, no tenéis que ir de hecho de alfombra roja. Como dos hijos hemos de una alfombra roja, ¿no? ¿Cómo irías? ¡Alfombra roja! En la final vais a descubrir, pero conforme la veáis, cuál es la mía. A ver, lo lamento, ha marcado tendencias y ha marcado un antes y un después en este concurso. ¡Es verdad! ¡Es una Twitter! Lo hemos visto en Twitter. O sea, que había una chica con las lengüetas estas de... De chuches. De chuches. Lo sé, lo sé. No ha dejado a nadie indiferente. ¡Pagadme, cabrones! Bueno chicos, nos vemos el domingo que viene para la gran final. Acordaos de empezar a votar ya aquí abajo. Tenéis el enlace. El enlace que hay gente que vota por comentarios. No, 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 no. Tenéis que votar por vuestra ganadora de Superdolls1. Y acordaos de comentar con el hashtag Superdolls3. No os rayéis. ¡Uy!